Pasemos a otra cuestión. Otro milagro de la 4T. Sí, Denise Merker pone barrido y trapeado a Darth Vader Larrea, ese millonario nada seductor, por todo el tema, el melodrama ranchero que hizo. ¿Por qué no le querían pagar 9 mil millones por sus 8 metros de vía? ¡Peganas! Más allá de la forma que están hablando, déjame decirte del fondo. A mí me parece lógica, cuando tú ves el proyecto entero, me parece lógica este rescate administrativo, que es lo que así se llama la figura que empleó. Si tú ves lo que el gobierno ha apostado por la zona, la construcción del Tren Maya, la idea de hacer un tren interoceánico, la inversión en los dos puertos, el desarrollo que plantean, que yo no sé si vaya a ocurrir, pero si le sale bien sería algo extraordinario. Si tú ves todo eso, pues el recuperar esos 120 kilómetros hace muchísimo sentido. Tú estás metiendo muchísimo dinero, tienes un concesionario que tiene un pedacito, puedes efectivamente buscar el rescate administrativo de eso. Entonces, a mí me parece que hace sentido, que hace sentido el rescate administrativo. Yo, efectivamente, no lo veo como algo extraordinario, inusual, irracional, como de repente quitar una concesión sin tonizón. Aquí es un pedazo que hace totalmente sentido respecto a un proyecto de una enorme envergadura, una apuesta gigante de este gobierno. Y además, es legal lo de las formas, efectivamente, he oído a los juristas decir que no se cumplieron con ciertas cosas. Lo de la forma, me parece que el presidente es rudo en su forma de negociar. Creo que lo ha sido desde hace mucho tiempo. Lo ha sido en el cobro de impuestos y que, bueno, lo ha sido en otros casos que no había sido necesario. Por supuesto, el primer mensaje fue el del aeropuerto, en donde dijo aquí las cosas se hacen de otra manera. Es esta separación del poder económico, del poder político. Y luego, yo discrepo de Genaro, porque a mí no me parece que el objetivo, es decir, la persona a la que se le quita sea cualquiera. ¿Cuál es la característica del señor Germán Larrea? Es un señor que siempre se sale con la suya. Es más, yo creo que es la primera vez que vemos que no se sale con la suya. Es un señor que tuvo un pequeño problema en su minera, en la que 40 millones de litros de sulfato de cobre se tiraron a un río, un río, el Bacanuchi y el río Sonora, contaminó a una región entera, quebró a una cantidad de productores de piloncillo, de leche, de chiles. ¿Tú crees que hubo alguna restitución? ¿Tú crees que el Estado tuvo la capacidad de negociar con él, con esa persona? ¿Esa persona salió algún día públicamente a decirnos, oigan, me hago cargo, me comprometo, dijo sí, a dos mil millones de pesos y para restituirles también les voy a poner unos tratamientos de agua. Nunca los terminó. El hospital jamás se hizo. ¿Y la tragedia de pasta de conchos? Y la tragedia de pasta de conchos. Entonces, lo que te quiero decir es, escúchalo de la forma y entiendo también en la forma la participación de la Marina. Entiendo que puede haber una preocupación decir esto es el principio de algo, eso lo sabremos con el tiempo. Es decir, ¿es esta la nueva forma del gobierno de resolver las cosas? Es muy pronto para decirlo. Esta es una expropiación que hace sentido desde el punto de vista del proyecto del gobierno y después que se hace con un empresario que sabemos de antemano que nunca ha sido alguien preocupado por la comunidad. Nunca ha salido a decir... No, nunca ha salido... No, no, sí. No, es que, perdón, cuando tienes a 65 mineros enterrados y que los inspectores del trabajo te dijeron tiempo antes que encontraron 45 problemas y tú no das un día la cara. Es que no estamos hablando, digamos, ¿el presidente está actuando rudo? Sí, sí está actuando. A mí me parece la Marina, en fin. Dicho eso, pues no es precisamente rudo con quien con siempre ha sido ruda. La autoridad, si no es con alguien que nunca se ha sometido a las leyes en casos extraordinarios. Pero eso habla más de la debilidad del Estado. Bueno, eso es... O sea, yo simplemente lo que estoy diciendo es no estamos hablando de una pobre víctima... Uf, el presidente se metió con una... No, no, no. Yo nunca dije eso, nada más porque... No, no, no. No creo que no discrepamos en eso. Ha salido con la suya en contra de la legalidad una y mil veces. Y ha dañado el... Pobrecitos. Además, este... Estaban asustados. O sea, porque, bueno, a meterse con denis tiene su chiste. Yo le digo, bueno, sí, nada más de que te vean la mirada azul y dices, a la madre, si te da miedo. Pero, eh... Pobres muchachos. Alrededor estaban todos así, ¿no? O sea, yo creo que acabando de todo esto se fueron corriendo al Grupo México a bolearle las chanclas, los crocs al señor Larrea porque por más que trataban de lavarle la cara como muchos otros o sea, ¿cómo le vas a lavar la cara a estos personajes tan miserables, tan canallescos como Larrea, no? Te imagino todo ese grupuzco de personajes yendo al Grupo México a decir Eh, Larrea y no ya le dedicarle algo, ¿no? Unas canciones No, o sea, muy mal porque son como, la verdad, son como Ewoks tratando de defender a la estrella de la muerte O sea, de veras y es absolutamente ridículo Pues no, no, ¿cómo vamos a a defender a Larrea? O sea, que de todos los millonetas que hay en la patria es el peor Y mira que tenemos grandes ejemplos Bueno, ya saben, usted ya sabe cuáles Pues, ya sabes Salinas Pliego Pues eso, es un tipejo miserable Pero no, lo de Larrea es infinito O sea, lo de la pasta de concho los mineros muertos Tiene esta historia en el río en el río Sonora de verter ahí la porquería de desechos de sus fábricas Muchas, dice así ocho mil historias Entonces No, Larrea Luego Todos las más chillando Ay Se perdió lo de Banamex No, no puede ser Y saben qué De buena fuente sé que los empleados de Banamex Dicieron De la que nos salvamos con este loco Imagínate Los iban a tratar como mineros de pasto de conchos Entonces estaban Estaban muy sacados de onda la verdad Y en Banamex afortunadamente No pasó No pasó Lo que sí pasó Fue Que como siempre Un juez Que bajo el espíritu de las leyes De la señora Piña Pues le dio su amparo Su amparita Rosamena Ni más ni menos Que al señor Cabeza de buey Cabeza de vaca Ya tiene su amparo ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que Tenga Entre todas Muchas cosas Escoltas Escoltas Pagados por el Larario público El cual El señor Ha atracado A diestra y siniestra Y para que tengan Que tengan sus ocho guaruras Sus dieciocho Suburbans Como si fuera Ministro de la corte Así es este señor Los únicos que sí Hicieron fiesta Me cuentan Son los de latinos Porque dicen Ay por fin Este Los van a cuidar Al que firma los cheques No, no Me dicen que Broso Y Lorenzo Estaban bueno Tuvieron Y con Lorenzo Córdoba Me dicen que tuvieron Lo que se conoce Como La muerte chiquita No sé que sea eso Pero me dijeron Me dijeron Que eso Les pasó Ay no No puede ser No puede ser Pero bueno